Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea previa y la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de la economía. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan honesto en el mundo. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Pagina de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.soloonegocios.mx Lo más alto, Luis. ¿Dónde? Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. ¿Cómo lo veo? Solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más. Bienvenidos a este programa de Solo Negocios. Como todos los martes a las 4 de la tarde, aquí un servidor, Emanuel García y el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos acompaña. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te fue la semana? Bien, muy bien. Ya entrando otra vez a actividad. Apenas agarrando ritmo. Así es. O entramos y corriendo, ¿verdad? Prácticamente. Pero bueno, se acabaron las vacaciones. Ni modo. Este, oye, una semana, pues, ¿qué te puedes ir ahora así movidita, no? O sea, apenas entrando y un montón de notas por todos lados. Este, ya se sienten las elecciones, definitivamente. Y tanto notas buenas como notas, pues, de vergüenza ajena algunas y otras no tanto, ¿no? Como ya viste ayer, el, 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 bueno, pues, lo que ocurrió, ¿no? Precisamente con lo que, lo que decíamos hace una semana de que, bueno, vamos a analizar las propuestas y de repente, pum, hay un montón de notas, pero no necesariamente de propuestas, ¿no? De, de todo. Claro, es, bueno, también estamos en una época de elección donde de por sí es un ambiente muy politizado. Todos los temas entran en una dinámica que tiene que ver con bueno y malo, blanco y negro. Y donde a veces, este, el análisis es más racional de lo que menos existe dentro de esto. Y, pues, ahora en época de elección es más complicado, sí. Claro, no, y fíjate que, que tiene que ver al final, este, a lo mejor tomando, tocando el tema que, dentro de las cosas que pudieran ver para que nuestro radioescuchas estén en contexto. Bueno, pues, ya, ya saben, obviamente, del, del, del zafarrancho que ocurrió ayer, este, donde, yo, yo sí creo que era legítimo al final cómo se manifiestan los ciudadanos, porque. Bueno, sí, sí, no es, no es un zafarrancho, es, finalmente es un acto donde una autoridad ejerce un poder, en este caso, desde la posición de quien quiera verlo, o, o legítima o no, o legal o no, o brutal o no, pero es, vamos. Sí, pero vaya, se, se, se tomaron medidas de, no muy. Porque, finalmente, tampoco hubo una respuesta similar o de naturaleza similar, que es violenta por parte de, 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 del grupo que en este caso fue arrestado. Exacto. Sí, de los manifestantes, digo, al final los arrestaron, los detuvieron, y, y yo también creo que hay una parte legítima de, 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 también de los manifestantes, ¿no? Digo, pues, al final, independientemente de lo que estén de acuerdo o no, pues, estaban en su derecho, ¿no? De ejercer esa manifestación y, y de mostrarla. Sí, aquí, eh, yo creo, bueno, eh, hemos hablado acerca de lo que es el BRT, desde mi perspectiva, las ventajas que tiene, eh, incluso lo que, lo que yo he podido captar de algunas, eh, manifestaciones en contra del BRT, no es tanto el, en sí mismo, eh, las ventajas que pudiese tener y la obra, sino el cómo se está dando el proceso, cómo se está generando la obra. Bueno, pues, bueno, pues, son, son posiciones, eh, variadas, pero las posiciones diferentes se valen y es, no solo es una democracia. Y aquí lo importante también es que después de todo, eh, este, ciudadanos, por pocos o muchos que sean, pues, están asumiendo, eh, públicamente, la defensa de algo en lo que creen y que tiene que ver con la ciudad, lo cual, eh, pues, es difícil a veces ver, eh, por ejemplo, ahora también tenemos el caso del chamizal, con estas cuestiones un poco, la verdad, extrañas, eh, de, de, de cómo se, se está, ah, eh, haciendo la, la, lo que es, que sería, es una, un comodato, creo que eso. Un comodato, sí, eh, de, 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 de un bien, eh, que, que, que incluso simbólicamente, históricamente representa mucho para la ciudad y bueno, también entiendo yo que hay, eh, escasos ciudadanos, pues, organizándose. Eso es normal, yo, francamente, sí, vi un poco desproporcionado lo que pasó ayer en términos del uso de, 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 de la fuerza, pero, eh, no sin, no sin desconocer y sin, incluso reconociendo las grandes ventajas que puede tener el ERT, pero sí, sí lo veo, sí lo vi desproporcionado, claro. Claro, pero, pero también aquí hay una parte importante, Luis, y es que, eh, y aquí es donde entra la parte económica. Evidentemente es un beneficio económico el ERT, no solamente en la construcción, sino también, obviamente, en el, en el, en el, ya en su operación, ¿no? Eh, y, y el Consejo Coordinador Empresarial ayer ocurrió algo curioso, bueno, no bien en estos días, donde el presidente, la presidencia del consejo, hoy en día está por parte de Cana Sintra, y, y Cana Sintra se manifestó en contra, bueno, dijo que el, el Consejo Coordinador Empresarial estaba en contra de la construcción del ERT, y después Cana Sintra salió a desmentir, o a desmarcarse, a decir, bueno, no hables por mí, y lo mismo hizo la, la, eh, los hoteleros, o sea, la, la asociación de hoteleros también se desmarcaron y dijeron, no, no hables por mí, nosotros estamos a favor del, del, del ERT, y ya se empieza a ver, digamos, que no hay un acuerdo, eh, o, 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 digamos, no es homogénea la decisión, en muchos sectores, incluso en esta cuestión del sector económico. Pero también es normal, eh, uno, uno tiende a ver, incluso en, en esto que yo te comentaba anteriormente, de esta forma tan, tan, a veces, de blanco y negro, tan maniquea, tan, eh, este, polarizada, de percibir, eh, la realidad, cuando, también en el, en el, en el, en el, en los grupos empresariales, eh, debo decir que no son lo mismo, es decir, internamente son también muy diferentes, eh, pues también hay intereses distintos, perspectivas distintas, eh, y pues es normal, también es normal, no es, no, el grupo empresarial no es un monolito en, en este caso, ¿no? Sí, claro, no como nos los han vendido de que, bueno, es que los empresarios, y la verdad es que incluso dentro de los empresarios, hay, hay esta división que, 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 que está diciendo, y ya está expresada, digamos, públicamente, lo cual, yo ya no sé en qué va a terminar, lo que sí me queda claro es que el gobernador, o gobierno del estado, o el secretario de desarrollo urbano, quien tú quieras, eh, dice que va, y va. O sea, eso me queda claro que están puestos de jugar. Lo que pasa es que no, 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 yo, yo francamente no había puesto en duda en que eso se iba a construir, o hay una decisión, hay esto, sin embargo, eh, lo que, lo que era es, finalmente, cómo, con qué consensos, con, eh, con, en qué tiempos, incluso, sobre todo, en qué situación de certidumbres, porque también hay algunas incertidumbres, que ve a algunos grupos de la población en torno a, se termina la obra, quién la maneja, finalmente, si no se termina, va a continuar, este tipo de cosas que, bueno, son preguntas normales, tampoco a nadie le tienen que asustar, ¿sí? Claro, yo, digo, si me preguntas, eh, ¿recuerdas la primera vez que supimos esta nota? ¿Cuándo fue? Cuando, cuando nos visitó Fernández, que nos contó y dijimos, ah, caray, ¿a poco ya va para cuándo? Y me dijo, no, ya, ya es un hecho. ¿Qué, qué hace? Sí, hace como un año, ¿no? Prácticamente. Que, que, que lo, que lo invitamos. Poco menos de un año, sí, pero bien. Y nos comenta, pero yo nunca pensé, así te lo digo sinceramente, que iba a ser un par de aguas en la historia de la administración de Corral, y, 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 y que iba a ocurrir todo lo que estamos viviendo ahora, o sea, en el momento en que me lo, no lo planteó ahí, ¿no? Se me hizo bien, digo, yo sigo pensando que es algo bueno para la ciudad, yo nunca lo he negado. Criticable, como ya también una vez lo dijiste, el tiempo que se está dando, y, y obviamente, pues, las molestias, porque todo lo hicieron en un solo momento, pero yo creo que es lo único que podremos decir, ¿no? De, 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 criticable del proyecto, que no es propiamente el proyecto, ¿estás de acuerdo? Son los tiempos, como dijiste. Pero se convirtió ahora, ya hasta se están agarrando banderas políticas, que ese es el asunto, el asunto grave, porque después de que tuvieron a, 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 a Adriana Fuentes, eh, se manifestaron quién sabe cuántos políticos, y fueron allá a la fiscalía de diferentes colores, partidos, y todos que esperaban también su, su oportunidad, ¿no? De salir en la tele o en la nota, y, y eso ya, nos, nos, termina por entorbiar un poquito más la situación. Pero bueno, o sea, es con lo que. Bueno, pero tampoco, a ver, tampoco, yo sí, insisto mucho, es, es un signo de los tiempos, todo lo, lo importante de, de todo esto es que no se vuelva a presentar una situación así, y, 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 y lo digo por lo siguiente, porque es muy extraño como cuando los gobiernos están en, vamos a decir, en la oposición, justifican, justifican, toda manifestación, y cuando no lo están, cuando están precisamente en el ejercicio de gobierno, este, cualquier manifestación, o sea, les parece como algo que, ilegal, que no debe ser, entonces dices, bueno, a ver, vamos, si hay un poco, francamente hay falta de congruencia, y no lo digo solo, en cuanto a lo que ocurre ayer, y, y la situación de un gobierno que ha estado en oposición, han estado en gobierno, sino en lo general con todos los partidos, cuando, cuando me conviene, me manifieste, y cuando no me conviene, no quiero que se manifiesten, ¿sí? O sea, vamos. Sí, claro. Sí, no, no, ya ves, Juan, la cantidad de videos que surgieron ayer, lo que nunca, este, para señalar, y además cosas que digo, este, yo creo que los que menos ya contaron eran los manifestantes, ¿te acuerdas? Todos los señores, todos los que se ven organizados para manifestarse y decir que no, y que cada fin de semana se soleaban en marchas, y que eran poquitos, pasaron a segundo término, y otros actores llegaron, y, y bueno, pasó lo que tenemos que pasar, así que, a ver qué nos depara la siguiente semana, cómo se está viendo esta situación, yo creo que ya no sería mucho que moverla ahí en la cuestión política, porque ya es un hecho, o sea, al menos ya las calles están, están trabajadas, ¿cómo van a tapar ahora? O sea, ya se me hace un despropósito, pero, pero bueno, este, en la política mexicana ya sabes que todo es, es válido, al parecer. Oye, entre otras de las cosas que quería comentarte ahorita, digo, salvo que ya hayan entrado del receso, ahorita, en este momento, se está llevando a cabo la, la, la reunión de la, de la Comisión de Trabajo, este, y Hacienda, para, para darle los puntos finales al dictamen del outsourcing. ¿Te acuerdas de esta nota controvertida, bueno, esta propuesta controvertida, que primero decían, lo quitamos, y después, no, espera de tantito, y luego lo dejamos para el 2021? Parece ser que ya están llegando ahí acuerdos, o sea, es decir, ya están en los puntos finales, por lo que no sé si alcancemos al día de hoy a dar la noticia de cómo queda, o si no, ya sería noticia de mañana de cómo van a quedar ya estos puntos de acuerdo sobre el, el, el que pareciera, al menos para ojos del, de, de algunos partidarios de Morena, el cáncer en, en el, en esta parte de trabajo que es el outsourcing, que yo, honestamente, no lo veo así. Pero, pero, sin embargo, pues aquí te digo que lo siguen viendo, como mencionaste, en blanco y negro, y, y hay puntos que no. Bueno, pero también hay que, hay que recordar que, francamente, yo sí he visto, fuera de lo que en algún momento, este, vimos como manifestaciones dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, en su caso de senadores, en torno a esto, yo, yo sí he visto un esfuerzo por parte del gobierno federal por, por, por alcanzar un consenso en esto, ¿no? Y parece ser que, que sí ha ocurrido, es decir, parece ser que sí hay un acuerdo, que sí hay consenso, que, que sí van por una misma línea, este, en este caso hasta grupos, los grupos que representan, pues, al, al sector empresarial, al sector de gobierno, al sector de trabajadores, y parece que van por ahí, es decir, sin, sin, este, vamos, no, no, no se llegó al rompimiento, es una ley que, en principio parecía polémica, que, que tenía muchas aristas, pero parece que se reconocieron elementos, como, el, el, como estas intermediarias, varias intermediarias, en este caso de contratación laboral, pues, a veces, eh, eh, incurrían en situaciones que iban en contra de los derechos laborales, ¿no? que era, tal vez, lo principal que quería evitar el gobierno, y creo que hubo, que sí, se dio una situación de acuerdo. De hecho, vamos a un corte, nos está mandando Arturo un corte, que no lo hemos saludado, y regresando, comentamos los, los cambios, estos principales cambios, que al menos están en la propuesta, salvo que ahorita el comité, pues, cambie los dictámenes, ¿no? Y obviamente, o sea, pero bueno, mientras, vámonos a, a un corte, y regresamos rápidamente, en un minutito. Que, que, que no lo saludaste otra vez, Luis, Arturo. Sí, ahorita lo saludo. Sí. Sí. Todas esas cosas, tú no lo notas, pero son puntitos en contra, que luego, un día que, que vayamos a la cabina, Arturo se las va a cobrar. Sí. Yo nada más te digo. Nos va a dejar en silencio ahí en el. O te deja en silencio, o en cualquier momento, te quita, te hace el famoso on-friend ahí del Facebook, y te pega la despedida, te pega la despedida. Ya viste cuáles son las, los, los, mira, te leo la, la, los cambios, ¿sí los tienes? No. Del acuerdo, mira, se prohíbe la subcontratación del personal para formar parte del objeto social de la empresa. O sea, este, dice que entramos en dos minutos, Arturo. O sea, el registro de empresas ante la Secretaría del Trabajo y Provisión Social y el Padrón Público de Empresas de Subcontratación de Obras. O sea, tienen que registrarse. Se va a otorgar un plazo de tres meses para que los patrones reales, o sea, el verdadero patrón, este, a ver, espérate, me está mandando una nota aquí, Alejandro, que parece que ya salieron del, que ya hubo humo blanco. Bueno, según, según, a ver, déjame ver. Es que no sé. Este, es que me aparece aquí uno, pero, aquí ya está el dictamen. Hace un momento las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Provisión Social aprobaron en lo general y particular el dictamen en materia. Este, veintiséis a favor, cinco en contra, abstenciones cero. Sí, pues la oposición fue mínima, digo, veintiséis diputados, a favor, pues. Pues votos en contra de abstenciones fue PAN y PRI. Y ya lo están remitiendo de inmediato a diputados para hoy, para que hoy mismo lo discutan. Te digo que van para fast track esto, pero bueno. Ya va directamente para que veas. Entonces, bueno, aquí si quieres, ahí lo tienes, ¿quieres que te lo mande? Sí, mandamelo. A ver, ahí te lo reenvío a tu WhatsApp. Voy a reenviárselo, Luis. Digo, tú, Alex, no, please. Ahí lo tienes. Al WhatsApp de Luis. A ver, aquí ya lo tengo yo. ¿Ya te llegó? Ahí está. Sí. No sé, ahí está. Listo, ya está. Ya también se lo envié. Para que lo tengas, ya está el dictamen. Este es el último, pues prácticamente ya lo que, lo que se, se tiene. Y me dice que ya vamos al aire. Pues está escribiendo algo Arturo, pero no, no, no lo, no lo alcanzo a ver. No, todavía no entré. Ok, estamos ya aquí de regreso en Solo Negocios. Martes 13 de abril, precisamente a las 4 de 19. Y estamos hablando con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas y un saludo a Manuel García. Antes de irnos a corte, les comentaba que en estos momentos se habían ido, obviamente, a sesión. Bueno, estaban dentro de las comisiones, aprobando ya los últimos puntos, comas y cualquier otra cosa de las modificaciones que se iban a hacer en cuanto a la cuestión, obviamente, del outsourcing. O sea, es decir, los principales cambios que se iban a tener. Recordábamos que el año pasado fue una ley controvertida donde prácticamente de tajo dijeron lo prohibimos, después la detuvieron, después, como dijo Luis, negociaron y dijeron, bueno, vamos a revisar esto más con mayor detalle. Y nos están informando que precisamente nuestros corresponsales nos mandó que dice que exactamente hace unos momentos las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social aprobaron en lo general y particular el dictamen en materia de subcontratación con las modificaciones aceptadas. Entonces, trabajo y previsión social a favor veintiséis en contra cinco, abstenciones cero, Hacienda y Crédito Público veinticuatro a favor en contra cinco, abstenciones dos. Los votos en contra de las abstenciones, pues ya como ha sido desde el inicio de la administración de Obrador, han sido del PAN y del PRI y lo están remitiendo inmediatamente con los diputados para que hoy mismo se discuta. Entonces, prácticamente se va en fast track. Esto van a ser noticias que seguramente van a estar revisándose hoy en la noche y mañana en la mañana ya con mayor detalle. Pero le podemos decir aquí algunos cambios que iba o los principales cambios que traía esta reforma, esta reforma que se quería hacer. A grandes rasgos y ahorita en lo que podemos revisar un poquito más a fondo el documento, se prohibía la subcontratación de personal para formar parte del objeto social de la empresa. Esa es una de las más importantes o digamos que era el CUID o el verdadero propósito de esta medida, que va a haber un registro de empresas ante la Secretaría del Trabajo y Provención Social y padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas para llevar un mayor control de esas empresas y que no tomaran, digamos, esos atajos que pudieran tener. Se va a otorgar un plazo de tres meses para que los patrones reales incorporen a su nómina a los trabajadores subcontratados, los que tuvieran ahorita ese esquema. Se regulará la subcontratación de servicios distintos de la actividad esencial de la empresa contratante. Esta parte es lo que decía Luis, la tercerización. Son servicios que son distintos, pero que muchas veces son muy necesarios dentro de las empresas para ser precisamente competitiva a la empresa. También otro de los puntos que tendrían era si el subcontratista incumple, la empresa va a ser responsable, solidaria con el trabajador. Ese es otro de los puntos importantes y uno de los, vamos a decir, de los logros, diría Luis, te va a emocionar esta, que es la que más te gusta. Es que tú eres muy pro trabajador, como dices que yo soy muy pro empresa. Es el reparto de utilidades será de tres meses de salario o el promedio de lo recibido en los últimos tres años. O sea, es decir, que están considerando también reparto utilidades al trabajador que está subcontratado, ¿no? Eso tiene que ver con las prestaciones laborales. De hecho, yo creo que la cuestión de subcontratar no es el problema, o sea, la subcontratación. Incluso a veces cuando se trata de servicios especializados, porque finalmente eso puede reducir costos en la empresa. Es normal y creo que es válido. Bueno, la cuestión es que cómo en poco a poco la subcontratación empezó a darse en una situación, si no de ilegalidad, si fomentando la precariedad del trabajador. Entonces eso es lo que no era permisible, eso es lo que había que finalmente prohibir, ¿no? Ese es el tema, no es el tema de que se subcontrate. De hecho, fíjate que una de las cosas que ahorita vino a la mente, uno de los problemas, o sea, yo entiendo que aquí es una espada de dos filos. La subcontratación es necesaria para muchas empresas, pero subcontratación no es nada más tener otros empleados dentro de tu planta que pertenezcan a otra razón social ajena a la tuya. También puede ser subcontratación de servicios, pero también es cierto que se, vamos a decir, no quiero utilizar la palabra se prostituyó porque ni siquiera es eso, pero sí se desvirtuó mucho este esquema. Y te voy a poner un caso, un caso así de los que te pone a ti la piel chinita, ¿no? Cuando nada más lo tocan. La estafa maestra, la llamada estafa maestra, al final eran esquemas de subcontratación dentro de algunas empresas que contrataban a una universidad y luego posteriormente la universidad subcontrataba a otras instancias. Bueno, subcontrataba a empresas fantasmas. Fantasmas. Claro, claro, esas son las instancias. Eso ya era otra cosa. Sí, eran otras instancias, o sea, es decir, las instituciones sobre todo educativas que estaban implicadas en esta estafa maestra, precisamente eran esquemas de subcontratación al final del día. Y a eso yo creo que obedece también mucho esta ley donde tienen que registrar ya esas empresas para que se le dé certidumbre que la empresa existe y no es, pues simplemente llegas y es una bodega vacía que se tenía. Entonces yo veo bien en algunos casos, pero también sí siento que se tiene que quitar esa visión que se tiene satanista, ¿no? De este esquema que es necesario para muchas empresas. No, no, insisto, a ver, si una empresa está desarrollando un trabajo y hay otra que se está especializando y por lo tanto por la propia especialización, o si tú quieres su propia escala, lo que fuese, es más productiva, por lo tanto tiene menores costos, pues obviamente la subcontrato en lugar de yo hacerlo. Eso es absolutamente normal. Aquí el tema es que varias de estas empresas de subcontratación o que subcontrataban, pues lo que hacían era como estaban como escondidas, pues, y obviaban una serie de derechos presente para reducir costos unas y otras para aprovecharse, ¿sí? Finalmente. Entonces ese es el punto, ¿no? No es el rollo de la subcontratación, ese era el punto. Y pues ahora se toma por las manos y si tú te fijas no se prohíbe, sino en todo caso se regula y hay una vigilancia mayor. Claro. Sí, al final lo van a hacer más cara. O sea, eso es un hecho, ¿eh? Sí, pero eso no significa más cara artificialmente, sino es el costo normal. Más bien antes lo que hacían era reducir costos a partir de obviar derechos. Claro. Bueno, o sea, digo, al final no, pero es decir, llevar un registro y todo va a hacer que esto se convierta un poquito más caro, pero al final está bien. Yo no digo que está mal. O sea, sí se debe de tener en este punto. Te lo voy a poner de una manera más sencilla para mucha gente que a lo mejor no ha entendido mucho este punto. Si usted hace burritos, no tiene nada de malo en que subcontrata de la vecina que cocina muy bien los frijoles y a ustedes le salen muy mal para que te haga los frijoles y ya simplemente se te convierta con una parte proveedor o tenga esa parte de tercerización y tú vendas tu producto. Claro, esto es una manera muy, muy sencilla, ¿no? O muy burda de explicarlo, pero lo pueden ver en empresas donde manejan, por ejemplo, plástico y no es necesariamente el objeto principal la fabricación de productos de plástico. Simplemente utilizan materiales de plástico y tienen que tener a veces máquinas y eso los hace a veces improductivos o no los hacen del todo competitivos en el caso de... Pero bueno, pues aquí ya tienes, yo creo que va a ser el tema de esta semana. Vas a ver, lo van a desmenuzar, va a haber gente a favor, gente en contra, diciendo que esto se va a encarecer. Yo creo que es la única cosa negativa que le veo, que se va a encarecer el servicio. Pero de ahí en fuera, pues bueno, las regulaciones que me pongan, pues tendría que cumplirlas, ¿no? Las empresas. No hay mucho para donde te tengas que hacer. Claro. Así que, bueno. Y fíjate, como la vez que hablamos eso, ¿no? Que decíamos subcontratación ahí en lugares donde ni nos imaginamos que hay subcontratación, ¿no? O vamos a decir atajos, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, en el caso de algunos maestros que algunas universidades los contratan por honorarios o por servicios. Y así te vas a encontrar muchísimos, muchísimos ejemplos en todas y cada una de las industrias. Oye, nos manda corte aquí, Artur. Nos vamos rápido y regresamos, ¿no? Ok. Ok. Listo. Listo. Pues ahí está otro de tu gobierno, Luis. Otra mancha más al tigre. ¿Qué dice? No, no, pues este dictamen. Ah, pero yo no lo veo mal. Yo creo que me parece algo muy justo. O sea, no. Lo que pasa es que al principio hay mucha desinformación. No se sabe exactamente. Casi casi se va a eliminar la subcontratación y todo. Y bueno, este, claro que hay que hacer entender a quien ve esto como la desaparición, que eso no es posible. De hecho, eso va en contra hasta de lógicas productivas, ¿no? Claro. Lo que sí es que, que lo que sí se vio es una intención ni una disposición del gobierno a, a, este, considerar todos estos razonamientos, todas estas posiciones. Y ahí está. Yo, yo, yo no lo veo mal. Creo que cualquier gobierno debe haberlo hecho en tanto pensara, pensara que tenía que proteger a los trabajadores. Y no los está protegiendo de más. Cecilio me está diciendo, cumplan con la ley laboral. Cumpla con lo que tiene. Oye, ¿ya viste la propuesta de Morena hablando de la mancha del tigre, de, del impuesto a la conexión de contenido electrónico? Pero eso es, no, eso está en todo el mundo, ¿eh? No, no, pero, pero contratar, o sea, una cosa es que, o sea, la nueva. No, no, solo, es que a nivel mundial hay una discusión en torno a diferentes tipos de impuestos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, está la propuesta y la discusión sobre el impuesto al robot, por robot que se tenga en una empresa. Eso no es una propuesta de Morena, es una propuesta mundial de Bill Gates. O sea, si me explico, así que tranquis. A ver, ya te lo comentamos. Si tienes ahí la nota de la diputada de Morena, Reina Celeste se llama Asensio Ortega. Este... No, pero, pero a ver, sí, sí, sí te entiendo, pero aquí en este caso particularmente los... No, pero también las plataformas digitales hay una discusión sobre el impuesto, así como está la discusión sobre, ya muy generalizada, sobre un impuesto especial a la riqueza, también a un impuesto a las plataformas digitales que tienden a evadir impuestos por su lógica de no localizacional. ¿Sí me explico? Entonces, eso está, Europa tiene un pleito casado con las plataformas digitales por eso. Es que no, aquí no hay que confundir, o sea, yo sí puedo entender que hay ciertos exabruptos y estas cosas que te sorprenden, así por iniciativas en Morena, pudiese ser, pero hay cosas que son de una discusión mundial. A ver, ya estamos aquí de regreso, ya estamos en solo negocios y ahorita nos oyó más o menos discutir unas cosas porque ya sabe cómo se prende el Luis en comerciales. Si no sabe, le recomiendo conéctese al Facebook Live, que realmente se pone Luis muy intenso a veces en estas cosas cuando les tocan temas incómodos como el Fobaproa y ese tipo de cosas, o simplemente le hablan de bancos, se pone como que se altera. Pero bueno, a ver, es que la nota que íbamos a hablar y de la que estábamos ahorita comentando en los comerciales, es que entró una propuesta de una diputada de Morena. Entonces, yo decía diputada de Morena, pero él no se fija en que es diputada de Morena, sino en la propuesta, que está bien. O sea, lo interesante más bien es la propuesta y no de dónde viene necesariamente. Esta propuesta de la legisladora Reina Celeste Asensio Ortega tiene como propósito cobrar un impuesto del 7% a los servicios de streaming. No se refiere a una plataforma en particular, sino que va dirigido, obviamente, a las plataformas que pudieran ser Apple TV, Disney+, Hulu, Netflix, Roku. Llámele la que usted quiera, que esté trabajando, obviamente, en México legalmente, no que tenga a alguien conectado de alguna manera arbitraria. Y entonces, Luis comenta que la propuesta no es una propuesta que necesariamente sea nueva, sino que es una propuesta que se hace a nivel mundial y que a lo mejor ahorita aquí nos sorprende porque apenas nos va cayendo el 20. Sí, que se ha discutido y se ha aplicado también. O sea, ya... Y tiene que ver con un problema de la localización de estas plataformas y de la facilidad con la que pudiesen, vamos a decir, no pagar impuestos si lo hacen involuntariamente o si lo hacen con conocimiento de causa, pues evadir impuestos, ¿no? Entonces, si hay esa situación, varios países a nivel mundial, pues, están diciendo tenemos que aplicar un impuesto a las plataformas digitales, incluso hasta como un principio de equidad fiscal, porque, pues, hay empresas que sí lo hacen y hay empresas que no. O sea, eso no es equidad fiscal. Claro, sí. Entonces, esa es la lógica. No es que venga de Morena, puede venir de cualquier otro partido, incluso si lo quieres ver desde los extremos hasta de, por decir así, el Partido de Acción Nacional, y es correcto, es una cuestión de equidad fiscal y de que tiene que cumplir con compromisos. Entonces, aquí, incluso dentro de la propuesta, dice que se puede ir hasta el 15% en el supuesto de que la empresa no tuviera establecimiento en el territorio nacional. Ya, ahí está. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Eso ocurre no solo con las plataformas digitales, eso ha ocurrido con una serie de empresas en este nuevo contexto de globalización en donde es difícil reconocer el origen de la empresa o, en su caso, su dirección fiscal. Y, bueno, ahí está. A mí me parece correcto. La verdad es que me parece correcto y no es una novedad, no es una... Aquí sí no es una ocurrencia, no es que ahora Morena nos vaya a llevar a la Venezuela de la digitalización y esas cosas. No, no, no. Es una cuestión que todos los países, particularmente los europeos, han puesto sobre la mesa. No, claro. Yo sé que enfrentan retos nuevos este tipo de plataformas porque, pues, primero, perfectamente desde las Islas Caimán podrías tener tus servidores o tu nube y dar servicio, ¿no? Y simple y sencillamente, pues, vas cobrando en la moneda que mejor te acomode. Pero yo creo que hay empresas que, en este caso, las plataformas que mencioné, muchas tienen y generan incluso hasta facturas en México. O sea, realmente tienen su situación fiscal bastante clara, tienen un lugar donde, ahí dice también la persona que una de las situaciones es que tenga el usuario la certidumbre de que pueda levantar una queja y que va a ser atendido, ¿no? De que en un momento dado tengas algún problema. Aquí, aquí lo que no está claro es si esos impuestos van a ser finalmente considerados no impuestos directos, es decir, al ingreso de la empresa, sino impuestos indirectos, o sea, al consumo. Porque si son impuestos indirectos, finalmente van a estar, van a repercutir en el consumidor. Claro. Y en principio, no necesariamente puede estar mal ni ser injusto. La pregunta va a ser ¿por qué razón le quieres aplicar un mayor impuesto al consumidor? Esa sería la pregunta, que lo expliquen, si es que se trata de un impuesto indirecto. Pero también hay una cosa de injusticia a la que tú mencionas. Si realmente el impuesto es a la empresa, entonces, ¿por qué estás pagando el 7% y no estás pagando lo que pagaremos el ISR? Aquí están hablando del IEPS, prácticamente, del impuesto que tendrán. Ah, no, pero entonces esa es otra cosa. Si es el IEPS, acuérdate que es un impuesto especial. Claro, es un impuesto especial. Así como, y bueno, y finalmente hay cierto tipo de bienes que el gobierno se aprovecha de algo que se llama inelasticidad de la demanda, ¿sí? Y puede subir los impuestos y al gobierno le representa un mayor ingreso porque son inelásticas. Y como nosotros ya estamos asumiendo una preferencia y una cultura de consumo e incluso una necesidad de consumo de estas plataformas digitales, aún cuando sube el precio vamos a estar consumiendo relativamente lo mismo, lo cual conlleva un incremento en el ingreso, en los ingresos públicos. Ese es un análisis totalmente microeconómico que tiene que ver con la elasticidad y inelasticidad de la demanda. Y finalmente, si se trata de eso, si se trata de eso, es un IEPS, es un impuesto especial. Así como se le puso a las bebidas azucaradas, a las bebidas alcohólicas, a los cigarros. Y bueno, solo es una cuestión de que expliquen por qué razón en este caso consideran que es necesario un impuesto también especial a las plataformas digitales, nada más. Porque ya hay otro tipo de bienes que lo tienen, es todo. No, claro, yo te digo porque este lo ponen como IEPS, o sea, imagínate, no lo sería sustitución del ISR, no, definitivamente nunca iba a ser eso el gobierno. Ni del IVA. No, y del IVA ya ves que nos lo cargaron, digo nos, porque a nosotros nos lo cargaron al usuario, ese IVA, el año pasado o antepasado, ¿no? No recuerdo. Así es. Entonces ya, eso ya estaba, digamos, en cierta manera zanjado, pero ahora le quieren aplicar un IEPS a las plataformas, alegando que también necesita más dinero el gobierno para atender comunidades rurales, ya sabes, o sea, cuando quieren justificar algo, quieren mandar a los más desfavorecidos pues cuestiones de tecnología. No, pero a ver, es que no hay, yo creo que, a ver, si así es, yo francamente sí desconozco la propuesta particular. Pero si es un IEPS que luego, con el cual se crea un fondo para invertir en oferta de, o en infraestructura, perdón, digital en comunidades rurales, me parece, a mí me parece bien, porque obviamente se responde a una cuestión de brecha digital, de desigualdad, y a mí me parece correcto, yo no lo veo mal, yo no lo vería mal, francamente. En papel no, en papel nadie lo ve mal, yo a lo que voy es, realmente se justifica, yo eso es donde tengo mis dudas que realmente pudieran justificar ese IEPS, alegando que obviamente pues es, digo, al final sabemos dónde aplican los IEPS, los IEPS no te lo van a aplicar en la leche, no te lo van a aplicar en la canasta básica, ¿no? Bueno, salvo cigarros, que para muchos los cigarros... No, si hay varios IEPS en ese tipo, insisto, en bebidas azucaradas, que bueno, además a veces del propósito recaudatorio, acuérdate que también se tienen propósitos de control del consumo, que a veces son un poco efectivos, ¿no? Ese tipo de recursos, y están las bebidas alcohólicas, están los automóviles, que también tienen un impuesto especial, los automóviles nuevos, pues, bueno, hay otros tantos, pero en este caso, si se quiere hacer a las plataformas digitales, insisto, no lo vería mal si está muy claro el destino, el propósito lo entiendo, lo veo bien, pero también necesitaría que esté muy claro cómo se va a administrar el destino, es decir, que no llegue a fondo común, pues, este impuesto y lo ya finalmente se diluye. Se pierda en el presupuesto. Se diluye y no se sabe, y luego no inviertes en infraestructura digital, en estas zonas que han padecido marginación normalmente y nadie se responsabiliza de eso, si se donde está el recurso no lo sabemos porque tampoco estuvo el proceso de recaudación, de resguardo, bueno, en fondos y luego de gasto, pues, claro, ¿no? yo creo que también eso tiene que tenerse con muy, muy claro. Claro, sí, digo, al final, digo, la propuesta, te digo, como todo, ahí está el hecho, ya no sé en qué termine, yo ya soy muy escéptico de muchas cuestiones que dicen hoy en día, pero pues así, así ocurre, ¿no? cómo están las cuestiones, entonces, este, en otra de las cosas, ya viendo este, este impuesto, al final de la ley yo no sé cuánto vamos a terminar pagando por estas plataformas en, de la administración de Obrador, que, que pareciera que era, que era, le molesta, como no ve la tele, yo creo que. No, pero no es así, insisto que no, no es eso, no es eso, es, si hay una lógica de, de redistribución para reducir una brecha que además luego le da más capacidades y potencia al desarrollo de comunidades normalmente marginadas, eso nos beneficia a todos, es decir, también hay que, hay que recordar que el precio del mercado esconde mucho de los costos y beneficios sociales, y entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que, o que nos tendrían que revelar con más claridad, más simplicidad para entenderlo mejor a todos, pero los precios del mercado esconden mucho esto, es, es, finalmente tiene mucho que ver con lo que se denomina fallas de mercado, tiene que ver con externalidades, ¿sí? Entonces hay costos y beneficios sociales que están escondidos que incluso el mercado peruano toma en cuenta incluso, y aquí, aquí sí se tomaría en cuenta, me parece que, que sería, que no, no está mal y no, y no es que alguien esté empeñado en, en, en aplicar impuestos o esté en contra de, sino que se aprovecha una situación, pero aquí, porque además hay algo que sí es claro, hay una brecha digital, no solo a nivel mundial entre países, sino dentro de los países hay una brecha digital increíble. ¿no? Y eso. Y quedó mostrada, ¿no? Ahora con la pandemia. Y eso habla totalmente de que se profundizan las desigualdades, eso habla de que se, se generan condiciones de pobreza crónica, es decir, generacional, y bueno, eso es, si, si, si es un elemento que nos puede servir, adelante, pero insisto, también tiene que ver la claridad de que lo que estamos pagando, lo que pagaría yo, por ejemplo, como consumidor de alguna plataforma de estas digitales, ¿sí? De, de streaming, sé que ese impuesto sí se va a ir a un fondo, a un fideicomiso, y de ahí se va a ir a, a inversión en infraestructura digital a este tipo de regiones. Eso es lo que esperaría yo. Esperaríamos todos, como también cuando lo pusieron al internet, ¿te acuerdas? Hace algunos años el PRI, por cierto, pero bueno, nos está mandando este acorte rápidamente ahí en cabina, entonces vámonos rápido y regresamos, ¿no? En unos minutos. ¿Sí te acuerdas, Luis, cuando pusieron el impuesto especial al internet? ¿Pero cómo lo se paga? ¿A través del servicio? Sí, a través del servicio. O sea, la empresa que ofrece el servicio lo cobra. Sí, yo recuerdo, fue, yo creo que unos ocho años atrás. Pero es un impuesto especial también, es un IEPS. Sí, debe ser, hay que nos ayude Alejandro ahorita. Entonces, ¿por qué te escandalizas? O sea, si lo hace el PRI ya, uy, la maravilla. No, 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 no hay mejor gobierno en el mundo que el PRI porque puso sin impuesto. Y lo va a poner aquí este gobierno y ya, uh, Venezuela. No, no, a lo que voy. ¿Por qué tenemos un IEPS en internet, siendo que ya pasaría a ser prácticamente a un servicio básico para la población? No, por, no, no, es que a este tipo hay cierto tipo de servicios que se les aplica impuestos con afán recaudatorio. Claro, o sea, pero aquí en este caso es el IEPS, y el IEPS es uno de ellos, el internet se ha convertido en un bien inelástico para todos nosotros. O sea, yo te aseguro que si te cobran 100 pesos, 200 pesos más al mes, vas a estar consumiendo lo mismo. No, claro. El mismo servicio. Entonces, eso se llama inelasticidad. Sí, pero. Entonces, te aplican el impuesto y el gobierno lo recibe. Necesario. Y para qué quería, y así poniéndome, así como tú te pones, ¿para qué quería el PRI ese, ese? No, para pagar las campañas. Por ejemplo, no sé, no sé para qué lo quiera. Y seguramente ya se lo gastaron, o sea, pero, digo, al final del día entró. Yo no sé, es más, si ya se quitó ese impuesto. Yo ya desconozco. No, yo es francamente desconozco, pero es que yo no creo que tenga impuesto especial a estas alturas, yo no creo, pero. No, tuvo uno, tuvo uno. Yo recuerdo que muy bien, porque lo pasaron. Yo no he visto la factura cuando me la envían. Estamos ya aquí de regreso y estamos discutiendo por qué. Quería ver Luis Enrique, su factura de internet, a ver si tenía un impuesto especial el internet. Yo recuerdo que hace algunos años, tal vez ya se lo quitaron, si le pusieron un impuesto especial al internet. Y recuerdo muy bien porque hasta me acuerdo perfectamente quiénes eran los legisladores, porque, digo, no toda la bancada, evidentemente, pero estoy recuerdo quiénes eran los legisladores federales en aquel entonces por parte del estado de Chihuahua que aprobaron ese impuesto especial, digamos, al internet. desconozco si después se haya hecho alguna reforma donde se haya quitado este impuesto. Pero sí se tuvo al menos un tiempo. Yo desconocía si que tenía IEPS. No, yo sé que tú pagas la factura como si nada y ni lo revisas. Soy fifí. Sí. Tú lo que no quieres es ver la factura, tú nada más aquí está el dinero, paga, pero uno que tenía que andar revisando hasta con lupa todo lo que se pagaba, pues obviamente ponía más atención en esas cosas. Pero hay ahorita que nos auxilia Alejandro para que nos diga si si este si todavía tiene el impuesto, pero yo recuerdo, es más, el diputado federal que estaba en ese momento era Alejandro Kahn en Chihuahua, de los de Chihuahua. Era que le tocó aprobar este 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 impuesto en internet, en internet. Estamos hablando que sería 2009 tal vez, 2010, no sé, una cosa así, no, que tenía. Pero bueno, así las cosas, Luis, cómo, cómo, este, cómo, cómo lo ves. Mira, yo entiendo que todas estas medidas son para, en cierta manera, hacer correcciones de ese famoso ruido del mercado o esas este problemas que tienen los mercados y poder ajustarlos y también reducir las desigualdades, no, que incluso dentro de las notas de esta semana salen precisamente los los millonarios, el exclusivo grupo de los centibillonarios, no, de las ocho personas más ricas de todo el mundo, que ya hasta leer estas notas son hasta pues molestas, yo no sé, bueno, especialmente tú, yo creo que se te, no sé qué te puede dar en el hígado. ¿Pero por qué? No sé, o sea, pero yo no sé qué traen contra de ellos, o sea, inmediatamente, yo sé que es mucho el dinero el que tienen, pero también ellos, vamos a decir que lo trabajaron, ¿no? No puedo decir que Mark Zuckerberg nació con esa fortuna o Elon Musk nació con esa fortuna, incluso Bill Gates. Pero te refieres al impuesto a la riqueza. No, no, no digo el impuesto, no, es que salieron ya un ajuste, este, precisamente con un cambio que tuvieron en el 2021 en la riqueza, o sea, porque algunos fueron un poquito menos ricos y otros como besos se fueron, pero sí hasta arriba, ¿no? Y termina siendo un grupo de centimillonarios, centibillonarios, o sea, hay que decirlo así, que son ocho personas nada más, ocho personas que lo tienen en el mundo. No, claro, pero no se trata, a ver, no se trata de desconocer lo que sería la, vamos a decir, la habilidad de alguien para crear, para, ¿no? De lo que se trata es que aquí ya interviene no solo un mercado y una lógica económica, sino también ética y además en la lógica económica hay que entender que la desigualdad es costosa, la desigualdad tiene costos sociales importantes y eso es en principio y en segundo también hay que entender que también es una cuestión ética, o sea, ¿de qué sirve? Es decir, finalmente la acumulación de tanto capital, ¿en qué es beneficia? no se trata de despojar a nadie de, vamos a decir, de su riqueza, sino que ya llega un momento en el que esa riqueza que además es social, la generación de la riqueza es un proceso social, no es un proceso individual. Claro, ellos no lo hicieron solo. Entonces, también llega un momento en que parte de esa riqueza pues se tiene que distribuir y además no distribuir es dar gratis a nadie, sino tiene que en su caso utilizarse para crear condiciones de mayor equidad, de mayor igualdad entre regiones, entre grupos de población, ¿sí me explico? Esa es la idea, ¿no? O sea, nadie va a ser menos poderoso por pagar impuestos, un poco más de impuestos. De hecho, y tan es así que ese tipo de impuestos se discuten en todos los países en todos los momentos e incluyendo Estados Unidos. En Estados Unidos es una constante discusión el impuesto a la riqueza o el no impuesto a la riqueza. Es una constante discusión. Y de hecho sorprendió esta semana Besos con su propuesta o su respaldo a la propuesta de un mayor porcentaje de impuestos a los ricos. Dijo que sí, está de acuerdo contigo, dijo no, está bien pago. Pero nada más para que te des una idea, la fortuna que le quedó ahorita en el 2021 a Besos es de 196.000 millones de dólares. Por eso, hay en cuestiones ya de para qué un ser humano necesita eso. O sea, con millones ya tienes tú y varias generaciones con 196. O sea, yo no sé qué más puedes hacer. Ahí sí es donde ya dices el término es asquerosamente rico. O sea, sí, o sea, ya, o sea, es decir, en el caso de Warren Buffett que también está dentro de la lista nada más que Warren Buffett es más 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 pobretón al lado de Jeff Bezos que tiene 100.000 millones este Warren Buffett. Él dice, pues yo en realidad ya puedo donar el dinero porque de todo lo que he generado en la vida pues nada más he consumido un 10 o un 20%. Y dicho menos, o sea, seguramente menos. Sí, y tú quieres decir que los próximos que tengo en la vida no me lo voy a acabar. O sea, es muy claro para alguien llega un momento en el que es lo mismo digo, no llega un momento es que finalmente para ellos no vamos a tener 50.000 que 100.000 o sea, porque no vas a comprar un país, vamos. No, no, pero es que digo, o sea, aunque te compres tu isla y le pongas satélites y todo, digo, al final no, 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 no te da, o sea, échale 196.000. Sí, la economía también tiene que tener una perspectiva social, una perspectiva incluso ética, una perspectiva de respeto a todo el proceso social de producción. Yo creo que sí lo tiene que tener y en ese sentido, o sea, la aplicación de impuestos a la riqueza me parece normal, ¿sí? Y no se trata de quitarle a alguien para darle a alguien como normalmente también hay este, hay este sector de población que dice, es que les vas a regalar el dinero a no sé quién y enseña a lo mejor a pescar y cosas así ya en plan Coelotrejo o ¿cómo se llama? Pablo Coelotrejo. no, yo sé que muchos son charlatanes pero en este caso es cierto, el impuesto a la riqueza pues terminaría ayudando a mejorar o al menos tratando de ajustar las desigualdades que ellos mismos presentan pues hay que decir lo que ellos mismos la están generando pero la mayoría de los súper ricos la verdad es que la mayoría acepta que ya es un exceso Bill Gates desde un principio incluso hasta renunció a gran parte de su fortuna y te aseguro y te garantizo que no dejó de consumir lo que consumía bueno, de por sí entiendo que es de por sí entiendo que es este un poco frugal es más austero así como López Obrador Warren Buffett y Bill Gates sí entiendo que son unas personas frugales que lo que les ahora sí que les sobra dinero porque pues no no se lo van a gastar no sé qué tanto sea de esos mus que se va a gastar el mus se va a gastar una fortuna tratando de llegar a los viajes espaciales pero bueno al final va a dejar una puerta a la humanidad lo que llama la atención de esto es que te voy a decir los nombres para que te des una idea de quiénes son es Jeff Bezos Elon Musk Bill Gates Bernard Arnault Mark Zuckerberg Larry Page Warren Buffett y Sergey Brin de ahí solamente Warren Buffett no tiene inversiones en tecnología nada más para que veas quiénes son los grandes generadores ahora de riqueza en estos tiempos precisamente las plataformas y el internet la mayoría de ellos lo tuvieron de ahí o sea es decir si esto lo hubiéramos visto 20 años atrás o 30 años seguramente las bueno pero no a ver generador de riqueza pero particularmente concentradores de riqueza es decir bueno sí bueno o sea si te quieres hacer millonario asquerosamente millonario no va a ser teniendo una mina o una una industria minera como fue hace 30 o 40 años o el caso de Rockefeller que se hizo millonario pero con otro tipo de industrias ahora lo que genera riqueza viendo estos centibillonarios son plataformas electrónicas y que además hay que decirlo hace 30 años estos señores no figuraban absolutamente en ningún lado Larry Page y Sergey Brin de Google pues absolutamente ni en su casa sí no no tal vez hasta con problemas de que le dieran visa en Estados Unidos para estar estupiendo sí hay que verlo de esta manera si lo ves de esa forma y es curioso como al final se genera el dinero y se genera en un país en Estados Unidos o sea que son los digamos donde concentraron más ahora quién sabe cuando les pongan este impuesto a la riqueza cuántos permanecen todavía en Estados Unidos y deciden salirse a vivir a otro lado pero bueno pues así es así es la vida nosotros ya ni te digo porque cuando nos llegue la quincena se nos va a hacer no pues nosotros pagamos impuestos también no claro que pagamos impuestos ahora sí al lado de ellos ni deberíamos pagar o sea tú lo ves 30% prácticamente ¿no? de nuestros 30% de nuestros ingresos y a veces hasta más este por cierto la anual Luis te recuerdo pues obviamente ya 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 la hice ya hubo una ampliación hasta mayo pero eso no quiere decir que porque te amplían el periodo es menos lo que tienes que pagar ¿no? o sea siempre te ampliaron o sea es decir el periodo de dolor no es tan chico pero todavía sigue siendo una parte dolorosa así que bueno para recordarle a los que tengan que hacer declaraciones sobre todo las personas físicas ya las morales pasaron por esto se amplió el periodo a mayo pero pues obviamente entre más rápido mejor creo que por ello había quejas ¿no? de la plataforma que había generado rezagos parece ser que sí sí bueno pero eso se resuelve muy rápido si algo tienen los gobiernos no solo este o sea el gobierno mexicano es que su área de SAT es muy rápidamente resuelve eso porque pues es el el es el incentivo de de recaudar ¿no? así ahí está finalmente eso ve y díselo a Alejandro cuando tiene que hacer citas ahí en el SAT a ver qué qué te dicen dicen que está más fácil sacar una cita en el IMSS que más fácil arreglar tu jubilación en el IMSS que sacar una cita en el SAT ahorita ¿ah sí? bueno pero es por la pandemia ¿no? no 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 se me hace que ya yo no sé incluso hubo un escándalo ahí que había algunos despachos de contadores que eran los que acaparaban el ah ya se generan estas cosas de sí ya de ya de hackers estas cosas acaparaban las citas y todo eso bueno pero al final tendríamos que solucionar eran eran así como polleros de la o coyotes polleros coyotes de la coyotes del fisco una cosa del fisco algo así tenían pero no eran en este caso a la autoridad hay que reconocerlo o al menos no se mostró que hubiera colusión en las cosas que tenían oye pues nos tenemos que ir este ya me está diciendo Arturo no sé si quieras algo que no a saludar a Arturo porque no lo había saludado Arturo te queremos de este lado no te ríes y por eso se enoja Arturo le agradecemos su atención este nos tenemos que despedir le recordamos el día de mañana en este mismo espacio va a estar Alejandro Sandoval seguramente tendrá ya un poquito más desmenuzado el dictamen este que fue aprobado y probablemente a lo mejor ya para mañana estaremos hablando que pudiera estar pasando a otra de las instancias saliendo de la Cámara de Diputados ya una vez que el dictamen llegó o salió de las de los comités a ver cómo va a ocurrir y cómo se va dando este dictamen del outsourcing a ver si la reforma a lo mejor ya mañana este tenemos un poquito más de datos ok entonces nos despedimos muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana gracias gracias gracias